Live in the Yellow Submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine Amarillo, submarillo es, amarillo es, amarillo es Amarillo ¡Gracias! 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 ¿Cómo reacciona el equipo, la transición defensiva tras perder el balón? Creo que estamos siendo bastante atrevidos, disciplinados y creo que tremendamente solventes. Hombre, a ver, lo que está claro es que prácticamente toda la línea defensiva y los pivotes mantenemos ese armazón de temporadas anteriores de mucho tiempo juntos. Entonces ahí, a nivel colectivo, yo creo que hay una gran sincronización y funcionamiento. Las incorporaciones se van produciendo de medio campo hacia arriba y, bueno, yo creo que siempre que no coincidan muchos nuevos a la vez, pues creo que se ve una forma propia que identifica el Villarreal.